En los últimos dos años se incrementó la cantidad de hogares en Jalisco que consumen agua filtrada en lugar del agua de garrafón. Así lo reveló el sondeo a empresas de purificación y agua embotellada realizado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica. De acuerdo con la directora de Información Estadística, Mireia Pasillas, las personas han optado por filtrar su propia agua ante los incrementos en el costo de los garrafones de agua. Y lo que vimos es que el porcentaje de hogares que nos dijeron que era el garrafón había disminuido ligeramente, pero disminuyó también comparado con enero de 2021 porque hicimos los mismos, tanto hogares como esta de establecimientos fue sobre consumo de agua, son los mismos periodos de análisis. Pasó el consumo de agua de garrafón del 93.5% de los hogares al 89.5% y el que aumentó fue el del agua filtrada. O sea, la gente compra su filtro o lo renta y prefiere que está comprando garrafones. Este porcentaje de hogares pasó de 5.2% a 9.5%. Es decir, actualmente casi uno de cada 10 hogares tiene filtros en su casa y usa el filtro en lugar del garrafón. Actualmente los jaliscienses consumen en promedio tres garrafones de agua a la semana. Entre los resultados también se encuentran que siete de cada diez empresas purificadoras aumentaron sus precios en los garrafones de agua.